Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar unos minutos a que se conecte la gente. Mientras tanto, pueden comentar en el vía chat a todos, porque hay una opción de anfitrión y panelistas, y ahí nos pueden enviar desde donde nos están mirando ahorita. Y también ahí vamos a poner todas las dudas y los comentarios para dejarlos al final. Gracias. 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 Bueno, pues, si les parece, podemos ir empezando. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Por favor, escríbanos desde donde nos están viendo. Mi nombre es Estefanía Camacho y yo hago parte del equipo de Conecta Américas. Si no conocen, Conecta Américas es una plataforma empresarial creada por el Banco Interamericano de Desarrollo que apoya a las pymes de la región a internacionalizarse. Les agradecemos una vez más para acompañarnos a la sesión final del módulo 2 del ciclo gratuito de capacitaciones, ruta de la pyme exportadora. Y no podía faltar para cerrar esta sesión, este ciclo de todas las sesiones que nos han venido acompañando. Tenemos a dos invitadas de lujo verdaderamente y quienes nos van a platicar sobre un tema importantísimo, un tema que nos han preguntado mucho también y que esperamos, pues, nos puedan compartir sus inquietudes también, sus opiniones. Y es sobre cómo construir tu equipo en el camino hacia la internacionalización. Y para ello, bueno, está con nosotros Pamela Arias. Ella es International Operations Director de Montaña Azul de Costa Rica. Que también ahorita nos contará un poco más sobre sus funciones, sobre lo que hace, un poco de la historia también de Montaña Azul. Y Angélica Herrera, International Business Manager, Presidenta Ejecutiva y fundadora de Coex Corporation Big. Ella se encuentra en Colombia. Sin más, pues, yo les doy la bienvenida. Pamela, por favor, me gustaría que nos platicaras un poco de ti sobre Montaña Azul por ahora. Y, bueno, vamos a ir platicando un poco sobre este tema, pues, que nos atañe. Muchísimas gracias a todos, Estefanía, por la presentación. Angélica, que va a ser la presentadora colega que va a tener acá. Y para mí un gusto poder hoy compartir este ratito con ustedes. Ojalá que no solo seamos Angélica y yo la que vayamos hoy a hablar, sino más que un conversatorio, sea también una participación de justamente ustedes que están al otro lado de la pantalla, en caso que tengan alguna consulta. Y aprovechemos justamente en acaparar cualquier tipo de consulta y que después de esta hora, pues, nos vayamos a casa con todo abarcado. Como bien lo dijo Estefanía, pues, bueno, estoy en Costa Rica. Trabajo para Agroindustrial Montaña Azul. Es una empresa 100% familiar, 100% costarricense. Nos dedicamos en el área de agroindustria. Entonces, estamos en todo lo que son alimentos enlatados y en frasco. Todo lo que pueda yo meter en una lata que va desde una fruta, un vegetal, un tubérculo, una raíz, y también poderlo hacer en una lata. Incluso hoy en día poderlo hacer también en un pouch, que es la tendencia del mercado. Luego, todo lo que pueda yo meter como producto, alimento, en una lata o en un frasco o en un pouch, también lo puedo congelar. Entonces, estoy en dos diferentes áreas en el mercado, en la parte de congelados y en la parte también de conservas. También estamos en lo que es el café. Lo vendemos nosotros casi que el 100% en grano de oro. Y el mercado destino lo que hace es una mezcla. Y verán ellos si mezclan con Colombia, si mezclan con Vietnam y además. Pero el 100% de la producción sale como grano de oro. Nosotros tenemos 25 años de exportar. Nuestro mercado meta es Estados Unidos, Europa. Estamos en Asia, estamos en Emiratos. Centroamérica, estamos también con el tema de conservas. México, Islas del Caribe también. Bien, entonces, básicamente, mi trabajo está muy enfocado en el tema de operaciones a nivel general, tanto de exportación como de importación, muy relacionada con el tema de las ventas en el mercado local, donde nosotros tenemos una marca privada, pero también parte del negocio nuestro, diría yo que el fuerte, a nivel nacional e internacional, es maquilar o hacer marcas privadas al mercado o al punto de venta que así lo necesite. Básicamente, eso es Pamela. Y en lo que yo puedo ayudar en esta hora, en cuanto a consultas, en cuanto a algún consejo o recomendación, me pongo a la orden. Muchísimas gracias, Pamela. Y bueno, también saludo a Angélica Herrera, que nos acompaña el día de hoy. Y podrías, por favor, platicarnos un poco sobre lo que haces. Y bueno, desde dónde te encuentras también. Bueno, cordial saludo para ti, Estefanny. Cordial saludo para ti, Pamela. Y todas las personas que se conectan, que veo que están desde diferentes países. Un caluroso saludo para todas y todos aquí conectados. Bueno, mi nombre es Angélica Herrera. Lidero una compañía que se llama Coex Corporation, que nació hace ya 14 años. Esta compañía nace, voy a permitirme contarles una anécdota muy, muy rapidita, porque mi jefe no me quería subir el salario. Así que yo tomé una decisión un poco apresurada, sin tener un plan de marketing y todas estas cosas que uno debería tener. Y pues me lanzo a emprender. Y bueno, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en toda la vida, porque pues ya la compañía lleva 14 años. Tenemos tres divisiones de negocios. Una de ellas, todo lo que tiene que ver con asesoría, consultoría, que es con lo que nacemos, porque queremos ayudar a muchas empresas, sobre todo a mí me encanta el tema de mujeres, muchas mujeres que se lancen al mundo de la internacionalización. Entonces nace como con ese objetivo de ayudar a pequeñas empresas, que son las que carecen a veces de este conocimiento, pero que tienen productos increíbles o servicios maravillosos, para asesorarlas y que puedan llegar a conquistar nuevos mercados. Tenemos otra línea, que es donde importamos y exportamos directamente, de acuerdo como al bajo pedido, a lo que necesite alguien que diga, como que, hey, quiero comprar esta máquina, pero no quiero hacer como todo ese proceso documental y operativo. Entonces ahí entramos nosotros y les ayudamos. Y una tercera división de negocios, que es la representación de marcas, dependiendo un poco pues como de la visión que tenga la compañía, del análisis que le hagamos, pues tomamos la decisión de representar las marcas. Así que eso es Coex Corporation. Y bueno, yo soy emprendedora, me encanta viajar, me encanta escribir, me encanta dictar clase, me encanta moverme. Yo creo que eso es lo que me define, poder moverme y hacer conexiones. Yo creo que ese es mi propósito de vida, conectar oportunidades, negocios, personas. Me encanta poder ser ese puente para construir oportunidades. Así que ese es un poquito de lo que soy yo y de lo que hacemos en la empresa. Mil gracias, Angélica. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles, pues principalmente a Pamela, ¿cierto? Pues algunas recomendaciones que a lo mejor puedan ofrecer cuando una empresa busca salir a internacionalizarse, ¿no? Es decir, a veces, o sea, como en términos de tener un equipo, ¿cómo ven a lo mejor a externalizar estos servicios? No sé si sea mejor o tenerlos siempre en casa. ¿Cómo les ha funcionado a ustedes? Bueno, el tema de exportación, básicamente, cuando me decís de equipo, nosotros iniciamos básico con un departamento de exportador donde había un director que era el encargado del tema de exportación con su mano derecha, que era el asistente. Básicamente, el encargado de exportación era el encargado de la labor comercial, el encargado de ver mercados, de todo el tema responsable de definir una estrategia de mercadeo. ¿A qué me refiero con esto de la estrategia? El encargado, justamente, de hacer un estudio de mercado e incluso también de la competencia. Básicamente, esa persona era la encargada de traer nuevos contactos, nuevos prospectos a la empresa. Digo era, es, sigue siendo. Ahora, es el responsable también de todo el tema, de hacer el acercamiento con el cliente. ¿A qué me refiero esto? A tres, digo siempre, temas básicos. Entonces, la preventa, la venta y la post-venta. Eso le corresponde al encargado o al director de exportación, quien es el que tiene, obviamente, la cara enfrente, digo yo, del mundo, bueno, de su cliente, sea en Asia, Estados Unidos, Europa. Básicamente, es el encargado de las relaciones con el cliente, el que debe de conocer al dedillo, no solo la empresa, cómo funciona, sino el producto. Y el encargado, justamente, de transmitirle esa confianza al otro lado, de, nosotros decimos, de engancharlo, de traerlo a la empresa y brindarle toda la confianza para que me compre a mí y no al vecino, refiriéndome a la competencia, ¿verdad? Ahora, el asistente, ¿qué es lo que hace el asistente? A mí me dicen, bueno, te encargas de hacer todo el trámite. Ya todo lo que es carpintería, que decimos acá, el tema, por ejemplo, logístico, el tema de la comunicación con las navieras, de coordinar los tiempos, las cargas, todo lo que es trámites de exportación, documentación, justamente eso es la mano derecha, que es donde yo bajo la información del cliente que ya tenemos, pues, bueno, coordinar la carga, justamente, también con el tema de producción, ¿verdad? No podemos coordinar algo donde no tenemos ya, digamos, un contenedor listo para el cliente. Entonces, básicamente es eso. Y nos ha funcionado biencísimo. ¿Qué nos ha ayudado también dentro de un equipo pequeño? Tener gente muy buena, muy chispa, como, por ejemplo, una agencia aduanal que nos pueda a nosotros movilizar en todo. Además de eso, no solo la agencia, sino también buscar aliados. Los aliados, por ejemplo, aquí en Costa Rica, Procomer, Cadexco, que son cámaras y promotoras. Entonces, creo que todo se va complementando, no solo en la empresa, el director, así como un asistente, y que puede haber dos, tres personas más, porque también recordemos que hay áreas geográficas que tal vez yo, en este momento, y justamente en esta empresa, no me hago cargo, porque, por ejemplo, puedo ver todo lo que es América del Norte, América del Sur, todo lo que es, digamos, América Central y demás, y tengo otro colega que está viendo la parte europea. Pero me parece que el equipo tiene que ser muy consolidado en este caso, respetarse las áreas, obviamente, también, y hacerse uno aliado de diferentes empresas. Llámese agencia, llámese promotoras, llámese cámaras, para trabajar de manera conjunta. Muchas gracias, Pamela. Se me ha sido un tema, pues, bastante interesante. Justo ya pasaremos, pues, a platicar un poco más sobre cómo salir a buscar aliados. Y yo también, pues, la misma pregunta se la haría a Angélica. No sé si nos pudieras también dar, como esta opinión sobre, pues, qué buscar, cómo buscar, qué puede estar dentro de, o sea, de nuestra organización, y qué podemos solamente, pues, a lo mejor por afuera, buscar algún consultor externo, no sé. Bueno, Estefani, muchísimas gracias. Yo adicionaría, lo primero que yo creo que tenemos que tener es una cultura exportadora. Es decir, entender que no importa el tamaño de la empresa, puede ser una pyme donde estamos, una pyme familiar, que son muy comunes en Latinoamérica, donde estamos, pues, cuatro o cinco personas. Entonces, a veces no tenemos como ese, quizás, capital financiero para tener un departamento de comercio exterior. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es que todos los integrantes de la compañía, sin importar el tamaño, tengamos esa cultura exportadora. Es decir, que entendamos que cada uno juega un papel muy importante para que podamos exportar, para que podamos internacionalizarnos. Entonces, después de, 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 de como poner ese ingrediente principal dentro de la compañía, que todos tengamos esa claridad amplia de que cada acción va a ayudar a que podamos exportar. Yo creo que para internacionalizarnos es necesario apalancarnos en terceras entidades o terceras personas. No hay que tenerle miedo, porque yo he escuchado muchas empresas que dicen, no, qué susto, se me van a copiar, van a conocer una partecita de cómo funciona mi, mi organización y me van a, a imitar en algún momento o no van a manejarlo como yo lo manejo. Claramente, pero, eh, una recomendación muy importante que yo les haría es deleguen, deleguen, siempre deleguen. A veces tener una persona, insisto, en nuestra compañía puede salir muy caro, pero contratarla a través de un outsourcing nos puede ayudar un poquito a disminuir esos costos. Lo importante aquí es, primero, que sea un outsourcing con el que nos identifiquemos, es decir, que tenga nuestros mismos valores, nuestra misma, eh, ética, nuestro mismo profesionalismo, para que vayamos en la misma sintonía. Cuando encontramos esos aliados, ahí es donde nosotros podemos delegar parte de nuestros procesos, como decía Pamela, transporte, podemos delegarle a una gente, aduanas, que nos dé la confianza que necesitamos y que nos represente esas tareas operativas que no podemos hacer, pero que son necesarias para poder, eh, conquistar esos mercados internacionales. Entonces, en ese orden de ideas, como para resumir, les diría, lo primero es impregnar a la compañía de una cultura exportadora. Lo segundo, es que entendamos que podemos delegar los procesos que no tenemos que, eh, llevarlos nosotros a nuestras espaldas, sino que para eso existen aliados estratégicos con los que podemos trabajar. y tercero, pues yo creo que hay que tener esa confianza en que lo van a hacer bien, no lo van a hacer como nosotros lo hacemos y como quisiéramos que lo hicieran, pero hay que entender que esas diferencias nos van a enriquecer. Entonces, esas serían como mis recomendaciones que van muy enfocadas, es como a la parte de cambiar un poco el chip y de entender que podemos delegar y que las cosas pueden salir bien siempre y cuando esas terceras personas o esas terceras entidades se sientan alineadas con nuestro propósito como empresa. Esta es mi... Sí, muchas gracias, totalmente de acuerdo, Angélica, muchas gracias. Y también, bueno, aprovechando un poco esto que mencionaba también Pamela, ¿no? De repente que, pues, muchas empresas lo que hacen es buscar aliados en los mercados meta, ¿no? Y como creo que se me hace definitivamente una gran estrategia, pero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos darías, Angélica, para, pues, buscar, para empezar, ¿cómo saber qué buscar y a quién buscar, ¿no? O sea, cuando, pues, finalmente son dos realidades distintas, ¿no? Podemos tener distintas visiones sobre, pues, profesionalismo, sobre cultura, ¿no? En general de negocios. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo efectivamente? Bueno, cuando nosotros queremos internacionalizar un área de nuestra compañía, particularmente en temas de exportaciones, de importaciones, yo lo que he visto recurrentemente, por lo menos en Latinoamérica, es que siempre necesitamos unos actores muy parecidos en todos los países. Siempre se va a necesitar un agente aduanal, como mencionaba Pamela, tanto en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en Perú, siempre es ese actor que se encarga de darle como una, digamos, legalización a los documentos y presentación ante las entidades aduaneras, es decir, que siempre vamos a necesitar. Siempre vamos a necesitar un transportador o agente logístico, entonces, estos dos actores son fundamentales, siempre los vamos a necesitar, excepto en algunos países que ya hay empresas que son operadores económicos autorizados, que son unas figuras en las cuales yo como exportador puedo hacer mi proceso directamente, tengo una clave y unos accesos a la autoridad aduanera y yo misma como exportadora lo puedo hacer, pero para el resto de las empresas siempre vamos a necesitarlos. Entonces, yo partiría, cada uno de los países usualmente tiene unas agremiaciones donde uno puede contactar a este agente logístico y a este agente aduana. estas agremiaciones se encargan de... Angélica, te dejamos de escuchar un poco, ¿me parece o solo soy yo? No la escucho yo tampoco. Ok, ahí ya me escuchan mejor. Ah, ok, perfecto, se me fue un poquito el internet. Les comentaba que usualmente hay agremiaciones en los países, por ejemplo, en Colombia se llama FITAC, Federación de Agentes Logísticos de Colombia y allí uno puede encontrar un listado de más de 350 empresas entre agentes de aduana y agentes de carga para acudir a fuentes confiables porque entiendo claro que uno cuando quiere delegar estas responsabilidades pues le... Bueno, yo creo que igual nos mencionó que tenía un poco de problemas con su internet. Ah, ya está regresando. Ay, creo que se me ha caído el internet, discúlpenme hoy, como que la señal está preciso. Voy a tratar de pasarlo a mi celular. Bueno, no sé dónde nos quedamos. Bueno, estabas platicando un poco sobre cómo delegar estas funciones y sobre todo pues buscando en el mercado meta. No sé si podemos retomar por ahí. Ok, perfecto. Entonces, hay unas organizaciones, les decía, por ejemplo, FITAC, si yo quiero en Colombia, si quiero conseguir un agente aduana, un agente logístico que me ayude a, pues, con mi operación, entonces puedo acudir a esta agremiación donde voy a tener la tranquilidad de que son empresas legalmente constituidas y empresas que realmente voy a poder llamar, saber dónde están, cómo me pueden apoyar. Entonces, mi recomendación es vayan a este tipo de agremiaciones o a este tipo de instituciones que conozco que cada país tiene para poder apoyarse en una entidad seria que les pueda respaldar su operación. Muchas gracias, Angélica. Igual, pues, Pamela, un poco de lo que nos mencionabas hace unos momentos, cómo ha sido su experiencia precisamente buscando a lo mejor en el mercado meta algunos otros tipos de alianzas, a quiénes han buscado, digamos, y pues también sobre todo, pues, en qué países, por ejemplo, esto se les ha dificultado, no sé si esto ha ocurrido con anterioridad. Te comento un poquito con el tema de exportación, nosotros hemos sido muy cuidadosos a través del tiempo y nos hemos enfocado mucho también en el cliente actual, el cliente actual, cuando yo digo aliado, no es solo gente externa, llámese promotora, cámaras, o bien todo el tema de logístico, verdad, que para la exportación es sumamente importante, pero nosotros un aliado importantísimo, hoy me decís, por ejemplo, con quién yo trabajo, trabajo mucho con el cliente actual potencial, ¿por qué? Porque el cliente actual que tiene con nosotros, 25 años, 23, 20 años, el más reciente que puede tener un mes, pero bueno, vámonos a los clientes actuales, antiguos, justamente se convierte en un aliado porque el servicio y todo el tema de exportación que tengo con él ha sido positivo, entonces empieza a ser un buen, una buena referencia, es una, siempre decimos publicidad positiva, verdad, porque si he tenido una buena experiencia con mis clientes actuales, antiguos, son unos aliados para que justamente dentro de su país, dentro de su mercado, puedan también ellos ser una buena referencia para mí, yo en realidad cuando me hablan de aliados, ese es uno muy importante que es el cliente y como te lo digo hace unos minutos lo que son cámaras, los que son promotoras de comercio exterior, importantísimo porque a través de ellos nosotros pues participamos en ferias, en misiones, en agendas comerciales que nos hacen a nosotros pues tener una ventana al mundo, exponernos de alguna manera y captar nuevos prospectos que ha sido sumamente importante en el tema de exportación. Justamente voy a mencionar Montaña Azul fue la primera exportación que hizo fue justamente porque la promotora de comercio exterior lanzó una feria aquí en Costa Rica, trajo unos no sé si eran 150 en su momento, 200 compradores y así arrancó Montaña Azul a exportar por medio de una feria internacional. Entonces para nosotros importantísimo así empezamos y cuando me decís digamos en el proceso de exportación cositas que puede uno que han sido digamos un problemita no del todo porque no hemos tenido digamos nunca un varonazo de una exportación por algo pero digamos temitas que pueden durante este proceso de internacionalización tal vez ser un foco sensible es tramitología ¿por qué? porque tal vez de un país a otro no funcionamos igual ¿verdad? por ejemplo desde una etiqueta tenemos que ser muy cuidadosos en el tema justamente de conocer a quién estamos exportando y cuáles son los trámites justamente o contratos internacionales que vamos a nosotros aplicar a cada cliente cada cliente es diferente cada país es diferente las culturas son sumamente diferentes entonces puedo decir que durante el proceso de internacionalización son temas que hay que tomar muy en cuenta como le digo el tema de la etiqueta a veces los clientes la etiqueta que yo aplico en España no es la misma que voy a aplicar en Francia porque necesitan ciertas cositas comunicar a ese mercado diferentes a las que yo comunico por ejemplo en una etiqueta a España y temas tan chiquititos por ejemplo que nos pasan acá el tema financiero y lo voy a decir financiero pero bueno acá en Costa Rica nosotros trabajamos con cartas de crédito entonces nosotros en el momento que nosotros estamos haciendo un contacto nuevo por ejemplo voy a mencionar Líbano porque se nos ha dado varias veces pero la primera vez no sabíamos entonces es importante mencionarles esas primeras veces porque han sido veces que nos han abierto los ojos en el momento que entramos nosotros a Líbano no sabíamos que era un país digamos que está en una cartera de riesgo a nivel de bancos en Costa Rica a nivel en Costa Rica voy a mencionarlo no sé si se aplica a nivel de Centroamérica en este caso pero a nivel de Costa Rica sí hay una cartera de clientes y está Líbano y están un montón de países árabes donde si yo tengo una carta de crédito tengo primero que ver con el banco de Costa Rica si la puedo hacer por medio de ellos muchas veces la primera vez Líbano no era un país que tenía carta abierta en Costa Rica entonces tuvimos que correr porque ya habíamos tramitado todo teníamos la etiqueta teníamos el producto estábamos esperando lo que era activación de una carta de crédito y en ese momento el banco de Costa Rica dijo no Líbano no es un país con el que nosotros hacemos negocio de nada entonces salió otro banco voy a mencionar la entidad salió Scotia Bank y lo hicimos con Scotia Bank pero esos son cuidados chiquititos de mucha importancia porque imagínate teníamos el producto ya listo para salir pero no podía salir obviamente porque no estaba la activación de una carta de crédito entonces durante el proceso de internacionalización se dan esos pequeños piedritas digo yo que nos hacen abrir los ojos pero básicamente lo que es el tema de tramitología conocer muy bien los requisitos de cada país es importantísimo porque son a corto mediano plazo los temas que nos pueden varar un proceso de exportación estoy totalmente de acuerdo muchas gracias por compartirnos esta interesante experiencia Pamela y pues también me gustaría preguntarle a Angélica pues hablando un poco de esto que nos mencionaba que muchas veces en América Latina las pequeñas y medianas empresas pues o son familiares o son o cuentan con un personal pues muy limitado que muchas veces distribuye funciones que normalmente sería en una empresa muy grande para muchísimos empleados y lo hace pues para los 3 4 empleados que conforman la empresa y que bueno bien mencionaba que muchas veces pues no hace falta contar con todo el personal para empezar a exportar en este caso yo te pregunto Angélica pues entonces ¿cómo podemos redistribuir estas responsabilidades cuando son equipos tan reducidos o cuando está en crecimiento ¿no? o que precisamente el crecimiento pueda depender de esta internacionalización ¿qué recomendaciones nos ofreces? bueno yo les quiero contar algo que he visto en casi todos los países de Latinoamérica y es que hay una forma de exportar que se conoce como exporta fácil o como exportación de pequeñas cantidades entonces les comento esto porque muchas veces insisto la mayoría como ustedes conocen ya el 92% de las pymes son las que mueven Latinoamérica quiere decir que es una cantidad gigante de pymes entonces la primera alternativa que pueden empezar a estudiar y analizar es exportar pequeñas cantidades a través de exporta fácil en Colombia se conoce como exporta fácil en Perú hay un programa similar lo mismo que en Uruguay donde ustedes pueden exportar varía un poquito entre países pero es más o menos entre 30 a 50 kilos y facturas de entre 3 mil y 5 mil dólares entonces para empezar podríamos empezar analizar esta opción si tenemos productos de pronto como artesanías pequeñas cantidades como vestidos de baño productos como bisutería que son productos más exclusivos pero que no movemos grandes cantidades precisamente por ese concepto de exclusividad podríamos empezar a revisar esta primera opción allí que tenemos que hacer realmente es una opción muy práctica que han creado los gobiernos para que efectivamente se incrementen las exportaciones y consiste básicamente claro en tener una documentación legal tengo que estar constituida como empresa pero me permite ir a estas entidades llevar mi producto estas entidades se encargan de ayudarme con la logística no voy a necesitar un agente aduana porque estas entidades nos ayudan a gestionar también esas funciones de la gente aduana porque son figuras creadas específicamente para ello entonces una recomendación de pronto para que entren un poquito más a indagar y se motiven más a incursionar en este mercado sin tener claro por supuesto sin descuidar más bien lo que nos mencionaba Pamela de etiquetado y de otros requisitos pero pueden indagar y empezar como a familiarizarse con esta opción entonces creo que por ahí podemos empezar y puede ser un muy buen ejercicio para perder un poco el miedo porque yo siento que muchas empresas no se atreven por eso porque les da miedo y ese miedo es porque no conocen formas distintas de hacer las cosas entonces aquí hay una muy buena alternativa la siguiente es claro cuando somos empresas pequeñas como se los cuento desde la experiencia porque nosotros nacimos yo haciendo todo y llamando y gestionando los correos y haciendo un montón de cosas solitas y luego ya fuimos incorporando y creciendo y demás entonces es muy importante yo creo que como que descubrir las habilidades que tienen las personas de nuestro equipo no importa si es un equipo grande o pequeño no son las mismas habilidades las que yo tengo comerciales de comunicación de llamar al cliente a las que tienen usualmente las personas del área financiera que son un poco más estrictas en cuanto a control de números un poco a veces como que no yo no llamo al cliente yo sé que nos tiene que facturar tanto o nos tiene que pagar tanto pero no yo no lo llamo yo no tengo la habilidad de pronto de cobrar entonces yo creo que el primer ejercicio que yo les invitaría a hacer es descubramos nosotros cuáles son nuestras habilidades entonces yo para que soy buena yo por ejemplo temas no sé muy complicados de áreas financieras y de calcular no sé qué no es mi fuerte mi fuerte es un poco más construir relaciones ser un poco más empática entonces yo ya sé qué puedo hacer y cuál es mi alcance entonces lo mismo sería muy valioso identificar en nuestro equipo para poder redistribuir esas funciones de esa manera yo sé que hay una persona súper buena para temas financieros para temas de marketing para temas de control de inventario y de despachos entonces de pronto esa persona me puede ayudar a asumir dos o tres papeles fundamentales dentro de mi organización pero lo importante es como exactamente conocer para qué puede aplicar ese perfil que tengo en la empresa y de esa manera pues la persona se va a sentir realmente muy útil porque él está haciendo lo que le gusta para lo que es bueno y eso nos ayuda a nosotros a ser muy productivos totalmente y pues un poco platicando con este mismo tema yo me gustaría preguntarle a las dos ¿no? ¿cuál ha sido su experiencia como con muchas veces los equipos de marketing digital o también pues bueno comunicación en general puesto que creo que con la pandemia hemos visto que puede ser un área pues muy relevante para finalmente alcanzar estas metas de internacionalización pero igual les pregunto muchas veces como pyme como empresa pues damos por sentado esta área precisamente pero yo no sé pues ahí como también qué experiencia y qué recomendaciones darían a partir de eso ¿de la parte digital Estefanía? ¿y la parte de hoy tomar la parte digital? así es o sea y también como de equipo de marketing o sea me imagino que es uno que contemplan bastante dentro de su equipo ¿no? me imagino De hecho hoy por hoy y lo menciono en varias charlas que hemos tenido de exportación hoy por hoy el tema digital a nosotros como Montaña Azul nos ha ayudado muchísimo justamente por la falta de ferias agendas agendas comerciales y misiones comerciales porque simplemente llega la pandemia y todo se fue y todo fue cancelado de un solo tiro a partir de marzo cuando empezamos acá en Costa Rica que todo se cerró obviamente a nivel mundial porque esto fue global pues todo lo que eran ferias y misiones comerciales se fueron entonces el tema el tema digital para nosotros que antes lo teníamos presente para hoy es fundamental no podemos no podemos hoy trabajar sin la parte digital tan es así que nosotros si hoy me preguntan cómo estás haciendo sin ferias porque tenemos dos años de no tener ferias actualmente nosotros lo que hacemos es un research muy minucioso a nivel de sistema y alguien me puede decir pero cuál sistema bueno tan sencillo como que me puedo ir a Google pero puedo dar otra herramienta por ejemplo las agencias aduanales uno puede contratarles a ellos muy sencillo por ejemplo si yo estoy hoy dedicada al palmito que es uno de los productos que nosotros vendemos pues bueno me interesa hoy saber quién es el mayor consumidor o importador de palmito a nivel mundial entonces nos dan una base de datos sumamente interesantes a nivel de país y obviamente ya teniendo el consumo de país de ese producto pues hacemos un research minucioso y todo esto obviamente gracias a la tecnología porque de otra manera con pandemia no hubiera sido posible entonces le hemos llegado así a muchos clientes hemos traído nuevos prospectos a la empresa por esta vía y tan sencillo que las reuniones justamente son como hoy estamos teniendo nosotros el taller de tú a tú vía una cámara donde mi cliente está con mis productos que yo mandé vía courier y yo justamente estoy con el mismo producto degustándolo y teniendo de primera mano de parte del cliente todos sus comentarios entonces pensé yo hace dos años que íbamos a ir a esto jamás hoy por hoy entonces pues bien si se han reactivado y van a venir las ferias y misiones y agendas que ya las tenemos en la mesa pues esto es una manera para nosotros que fue nueva creativa también porque nadie nos dijo hagan esto si no es muévase porque justamente no vamos a cerrar la empresa porque caímos en pandemia todo lo contrario a raíz de esta crisis a nivel global para nosotros fue una oportunidad para renovarnos y para más bien ver oportunidades entonces en este equipo de exportación y llamo no solo exportación a nivel de empresa para nosotros fue importantísimo tener una cultura universal es decir que todos los que estábamos en este departamento de exportación pues tuviéramos una sensibilidad de negociar con diferentes culturas porque justamente no es lo mismo yo sentarme hoy con un japonés a sentarme con uno de América Latina América Latina siempre somos más más cariños movemos más las manos somos más no sé nos como que exponemos más el japonés el asiático es más calladito hay que medir muy bien las palabras que estamos diciendo en fin para nosotros es importantísimo que los que estamos en este equipo tengamos esa sensibilidad de estar y conocer diferentes culturas no nos sentamos con nadie que no sepamos de antemano un poquito de la cultura justamente para mostrar ese nivel también de educación que también obviamente es percibido importantísimo en este equipo tener una visión estratégica es decir todo lo que es la capacidad de identificar y evaluar todas las oportunidades de negocios que podamos nosotros captar y cuantificar luego los resultados otro tema importantísimo aquí es la flexibilidad y capacidad de negociación es decir que tengamos un conocimiento de cómo manejar las situaciones diferentes que se van presentando de un mercado a otro porque si les contara de situaciones yo creo que no terminamos a las 11 sino que vamos a terminar a la 1 porque en diferentes mercados las experiencias han sido muy diferentes muy enriquecedoras y aprendemos muchísimo de eso y lo dejo de último pero no por menos importante sino es indispensable que esa persona o el equipo sea creativo y cuidado si no es uno de los requisitos más importantes hoy por hoy justamente en este escenario pandémico porque para mí sí ya muchos países hemos quitado las restricciones y demás pero seguimos con ciertos cuidados entonces para mí el tema de ser creativo dentro de este equipo de exportación es básico porque no solo nos toca a nosotros vender sino nos toca crear oportunidades para justamente traernos prospectos a la empresa entonces básicamente eso puedo decir en esta consulta que me haces y obviamente básico que mínimo hablemos dos idiomas el que tengamos sea en este caso pues bueno español y ojalá inglés entre más idiomas mejor muchas gracias Pamela por compartirnos esto igual Angélica pues ¿qué piensas sobre esta misma pregunta? no sé si quieres que te la repita no está bien está bien lo que te entiendo es un poco como si yo tengo un equipo de marketing como ¿cuáles serían esos aspectos claves que debería trabajar con este equipo ¿no? exacto sobre todo la importancia del equipo en estos tiempos ¿no? que es como mencionaba Pamela pues de repente creatividad ¿no? no lo contemplamos a la hora de buscar al personal pero claramente ha sido esencial en este en este punto yo creo que es muy importante la comunicación tanto de por ejemplo del equipo directivo voy a decirlo así al equipo de marketing porque a veces ellos entienden una cosa y nosotros queremos transmitir otra totalmente diferente entonces por ejemplo te voy a hablar de no sé community manager entonces él quiere él quiere hacer una pieza gráfica con algo que es diferente a lo que nosotros queremos transmitir entonces es muy importante esa comunicación como que no mira lo que yo quiero que transmita mi producto mi servicio mi marca es esto y me gustaría claro que esté alineado con las tendencias pero lo que quiero que se transmita es esto y muy importante transmitir bueno y comunicar más bien lo que realmente quiere ver mi cliente fíjense que ahorita veo una campaña en Semana Santa de Burger King donde lanzó una campaña en España sobre que la gente pudiese consumir hamburguesas veganas pero utilizó una frase religiosa como muy significativa para los católicos entonces sí se habló de la marca pero no se habló de lo que realmente se quería comunicar que era aumentar el consumo de hamburguesas veganas entonces claro es el caso de una empresa grande que a pesar de que ya tiene un equipo robusto detrás cometen este tipo de errores porque hemos escuchado todos que no hay que hablar de temas políticos o religiosos en encuentros de reuniones de negocios o cuando estamos tratando de transmitir algo sobre nuestro producto o servicio porque puede herir susceptibilidades entonces esto puede generar un mal impacto entonces es muy importante la comunicación yo creo que centrarnos en lo que el equipo directivo o la empresa quiere comunicar y lo que nosotros realmente queremos decirle a nuestro cliente es muy importante más allá por ejemplo de otra gran marca que tuvo un desacierto cuando quiso comunicar sobre algo obvio utilizando a este personaje de África que hace solamente mímicas para expresar algo y fue muy muy mal visto entonces hay que tener mucho cuidado con lo que queremos comunicar a veces por ponernos de moda con algún trending topic que hay terminamos perjudicando la marca entonces yo creo que el equipo de marketing es muy importante cuando somos pequeñas empresas o medianas empresas pues usualmente externalizamos este trabajo pero hay que asegurarnos de que esa compañía que nos va a ayudar entienda realmente nuestro propósito lo que queremos transmitir y sobre todo fíjense esto tan importante tenemos un cliente que vende en el mercado de España y en el mercado de Colombia entonces no es lo mismo publicar con las mismas palabras o frases en Colombia que en España y no es lo mismo publicar un martes a las 9 de la mañana acá en Colombia como publicar allá a las a la 1 de la mañana 1 y 3 de la mañana que es como donde la gente más ve y genera interacciones engagement la marca entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos súper claves para que realmente funcione y ese dinero que invertimos en toda la estrategia de marketing pues realmente nos genera unos resultados que queremos cierto muchas gracias Angélica y bueno igual si les parece podemos pasar un poco a las preguntas que nos están haciendo un poco hemos abarcado pues algo o sea los temas importantes de cómo empezar ya a exportar de qué se necesita quién no puede faltar también pero bueno mientras acá nos le preguntan a Pamela qué retos se enfrentaron para exportar a los emiratos me imagino que también en este ámbito de quiénes conformaban como esta delegación probablemente cuéntanos un poco cómo fue ese acercamiento bueno la pregunta es muy puntual entonces también voy a ser muy puntual porque me están diciendo emiratos número uno el idioma entonces por ejemplo nos decían que la etiqueta justamente tenía que cumplir con ciertos requisitos bueno entonces nosotros le pedimos al cliente que la etiqueta al nosotros no hablar nada árabe porque tenía que ser una parte en árabe y otra parte en inglés nosotros no teníamos problema normalmente todo es español inglés los mercados que estamos cuando llegamos a emiratos son justamente temas muy minuciosos por ejemplo aquí en Costa Rica cuando nos mandaron una vez la etiqueta nosotros como no sabemos árabe lo que hicimos fue contratar a una empresa para que nos confirmara que lo que estaba diciendo en inglés mi etiqueta lo dijera en árabe porque no puedo yo ser tan confiada con este cliente que es nuevo de que justamente que me dijera ok lo que dice en inglés aquí está en árabe no estaba segura y nosotros estábamos obviamente pues haciendo el producto entonces eso es cubrirme entonces uno de los retos fue esa parte buscar nosotros quien nos apoyara en el tema de etiqueta con el idioma y ciertos requisitos tramitología también eso fue un tema que nosotros nosotros estamos en este caso respaldados con agencias entonces el tema de tramitología fue para nosotros muy importante y el cliente lo quería en ciertos días en puerto a veces el tema de logístico en tránsito no es el que quiere el cliente porque obviamente ya eso está fuera del alcance de uno uno lo contrata con la naviera y la naviera dirá si durará 30 40 50 días porque tiene obviamente que hacer cierto nivel digamos de transbordos entonces básicamente retos tramitología idioma y entonces en idioma voy a meter el tema de cultura porque teníamos que ser muy cautos obviamente cuando nosotros estamos tocando un mercado diferente nuevo para nosotros antes de eso como lo dije nosotros tratamos de leer un poquito de la cultura y para que no cometer ninguna imprudencia ese es el tema no cometer imprudencia más bien que se sienta en confianza y que se identifica con nosotros claro perfecto muchas gracias Pamela espero que igual creo que fue muy claro para esta pregunta igual Angélica me gustaría pasarte esta pregunta que nos hace Natalia ella pregunta ¿cómo manejar el posicionamiento de marca en los países a los que exportan o cómo recomendarían hacerlo igual bueno Pamela si quieres contestar después nos gustaría escuchar Stephanie me gustaría complementar algo de lo que menciona Pamela nosotros estamos bueno hace muy poquito estuvimos en Expo Duay Gold Food y otras ferias allí en Duay y un reto que yo veo importante para las pymes en ese mercado yo añadiría que las certificaciones allí se piden muchísimas certificaciones por ejemplo certificaciones orgánicas Global Gap Halal Fair Trade entonces creo que es un reto importante que nos queda para conquistar ese mercado que está abierto a recibir los productos latinoamericanos sin embargo sí como es bastante exigente y pues ahí entramos nosotros como a tener que trabajar un poquito más fuerte en temas de certificaciones en cuanto a la pregunta de cómo posicionar las marcas bueno yo creo que ahí es importantísimo una parte legal que es registrar la marca en el país en el que nosotros ya tenemos esa certeza de que vamos a empezar a trabajar recuerden que el registro de marcas se tiene que hacer en cada país en el que vamos no porque yo registré mi producto mi marca aquí en Colombia ya con eso es suficiente sino si yo voy al mercado de Chile o voy al mercado de España o al de Turquía tengo que registrar mi marca en cada uno de esos mercados entonces es muy valioso que pronto antes de empezar a posicionarla si ya tenemos como esa visión de que ahí vamos a poder hacer negocios pues la registremos para que nadie más vaya a utilizar nuestra marca en ese mercado y ya posteriormente posicionarla bueno va a depender de bastantes factores que tienen que ver con las costumbres que tienen que ver también pues con el público al que yo voy a llegar que tienen que ver con mi estrategia de marketing enfocada a ese mercado no todos los mercados como bien lo hemos mencionado son iguales en unos van a preferir que tenga ciertas palabras ciertos colores ciertas frases que significan cosas totalmente diferentes a las nuestras en nuestro país y también el nombre por ejemplo no es lo mismo decir panela en Colombia a querer vender esta panela en México donde se llama piloncillo o a quererla vender en Perú donde se llama chancaca no puedo utilizar el mismo nombre y no puedo posicionar panela porque nadie va a entender que es eso o bueno difícilmente lo van a comprender y se va a demorar muchísimo en que me puedan comprar ese producto entonces aspectos claves como conocer el mercado yo lo reduciría hay que conocer el mercado para poder llegar a posicionar nuestra marca y tener en cuenta detalles desde el nombre del producto registrar la marca y todos estos detallitos para que efectivamente tengamos unos buenos resultados me encanta está muy importante esa parte y también acá por ejemplo nos preguntan bueno como a través de qué medios se pueden encontrar bueno aquí preguntan bases de datos gratuitas de empresas consumidoras de ciertos productos en el exterior pero bueno igual probablemente no sé si exista algo tan específico pero probablemente exista una cierta pista de dónde ver el mercado que nos toca ¿no? no sé si hay alguien que quiera responder si te parece bueno no sé si lo puedo mencionar yo tengo un libro un libro en Amazon que se llama herramientas para hacer inteligencia en mercados este ebook fue bestseller el día del lanzamiento allí van a encontrar ustedes más de 11 herramientas gratis y hay una de ellas que les puede generar a ustedes una lista de empresas compradoras de ese producto que ustedes tienen bajo claro un código arancelario que es como el número de identificación del producto es como el número el DNI de cada uno de nosotros cada producto tiene un DNI por decirlo metafóricamente y van a poder encontrar ustedes una herramienta donde pueden ver el listado de compradores de ese producto claramente pues yo tengo que entrar a analizar datos descargar la información revisar en detalle pero allí van a poder encontrar estas herramientas o sea si existen una de ellas se las voy a también si quieren compartir por acá para que la indaguen se llama Traymap que es la que arroja antes no tenía como este módulo ahora ya lo tiene y es gratis para todos los empresarios que puedan tenerlo también y puedan consultarla nosotros Estefanía en ese caso voy a agregar también y lo mencioné anteriormente en el tema de por ejemplo tengo un producto tengo piña enlatada o en conserva por mencionar un producto eso lo que hago es en conjunto trabajarlo con una agencia aduanal que lo mencioné anteriormente lo que hago es pedir datos de el consumo a nivel mundial a mí me interesa saber quién compra por ejemplo la piña trozos piña trozos plata 14 onzas pues me interesa saber quién quién está importando quién está consumiendo como país entonces una vez que la agencia me genera para mí esa es una herramienta importantísima y a nivel de empresa nos ha ayudado un montón porque nos tira un montón de información obviamente que nosotros la tenemos que desmenuzar y hacemos gráficas entonces ya tenemos totalmente un gráfico montado donde qué países me consumen mis productos y nosotros empezamos a buscar por PIS los puntos de venta llámese distribuidores llámese brokers llámese incluso las cadenas directamente nosotros si hay algo fuerte en la empresa es que hemos tratado de hacer marca privada entonces por ejemplo me llamas y me decís bueno yo soy de México y quiero que mi etiqueta diga Estefanía así vamos a posicionar mi producto para nosotros es importantísimo porque no ha habido el desgaste mío como empresa de invertir y hacer toda parte de mercadeo de mi marca en otro país entonces es muy importante eso porque a veces es una de las preguntas que siempre tiran en las charlas ¿qué hace? mi marca se llama Angélica ¿cómo hago? quiero ir a otros mercados bueno abramos un poquito más la brecha no nos enfoquemos solo en la marca como Angélica enfoquémonos a hacer marca privada ¿por qué los recomiendo? porque hay un desgaste es decir no hay desgaste cuando uno está haciendo marca privada a menos de que yo tenga todo el capital para invertir y para meter en Estados Unidos mi marca como Montaña Azul o mi marca como Campo Verde o mi marca como llámese la que sea digamos que tenga como empresa entonces es muy importante valorar qué quiero y luego qué capacidad tengo yo como empresa ¿verdad? si yo tengo la capacidad de invertir y hacer toda la parte de mercadeo de mi marca en otro país genial adelante muy caro pero si tengo esa capacidad genial siempre digo que no nos cerremos solo en la marca nuestra privada sino en poder maquilar porque al final lo que va a generar el volumen es lo más importante entonces es justamente abrirnos a diferentes marcas hacer marcas privadas perfecto y ya para terminar igual pues tocando un poco ese tema de ya saliendo a otros mercados ya buscando también acá pregunta ¿cuáles son las principales ferias internacionales de productos agrícolas? yo creo que ahí Pamela nos puedes dar un poco de de luz pero también ¿cómo ha sido salir a ferias digamos en tiempos de pandemia y cómo va a ser ahora para ustedes ¿no? o sea ¿cuál es su estrategia? ¿si cambió? ¿si sigue siendo la misma? cambió y mucho por ejemplo ahora que vienen las ferias que ya se abrieron digamos y hay ferias totalmente enfocadas en congelados en productos alimenticios como tal en maquinaria en la parte agrícola como ahora pregunta un colega hoy por hoy por ejemplo en las ferias antes de pandemia nosotros teníamos en el stand muchos de nuestros productos para que fueran degustados ¿verdad? entonces estaban expuestos la piña el palmito la yuca teníamos un montón de productos en el stand hoy por hoy si yo quiero degustar yo ya no puedo hacer eso y no lo puedo hacer por un tema obviamente sanitario entonces ¿en qué tenemos que invertir? en bueno en poner ese cubo de piña ese cubo de yuca ese cubo de palmito en un plástico para que la persona pues lo pueda consumir porque obviamente esto es muy importante para mí no solo que la empresa esté viendo mi stand esté viendo mi marca me conozca a mí como ejecutiva de empresa sino que deguste mis productos porque yo ahí no voy a estar sola ¿verdad? está está todo el mundo en una feria están los los que son Centroamérica o pabellones centroamericanos el pabellón mexicano el pabellón colombiano entonces no puedo dejar de de no ofrecer mi producto para que lo deguste entonces eso en esa parte cambiamos mucho luego también el crowd de gente que pasaba me imagino hoy por hoy va a ser mucho más diferente porque ya no puedo tener yo a 10 personas encima de un stand sino va a ser como espera su turno ¿verdad? eso creo que va ahí nos vamos a dar cuenta yo no lo veo negativo lo veo positivo porque me voy a dar cuenta que realmente la persona que llega a mi stand es el que está interesado tenga que hacer fila de 5 o 10 personas es quien está interesado y al final me interesa obviamente tener el contacto con la persona que tenga la última palabra en el tema de compra entonces sí ha cambiado mucho antes por ejemplo dábamos papelería hoy por hoy ya no es papelería hoy por hoy es tener una muy buena página web donde esté toda la información de mi empresa toda la información de lo que yo de lo que yo tengo de lo que yo oferto y de lo que yo no oferto porque a veces en la página web puedo tener obviamente todos mis productos expuestos y me llegan siempre a preguntar bueno ¿y tal producto lo tenés? por ejemplo el tiquito no, no lo tengo pero se lo puedo hacer porque ya le digo puedo hacer cualquier vegetal tubérculo raíz entonces entre más sea actualizada entre más bonita en cuanto a información tengamos una página web es importantísimo porque ya la gente tampoco quiere papel estamos con el tema del go green ¿verdad? entonces entre menos papel ya el tema de papelería pasó ahora es tenga una muy buena página muy actualizada y pues tratar de que esa página pues el link llegue a diferentes mercados ¿verdad? Buenísimo muy importante bueno pues me gustaría si me os pudieran regalar algunas palabras breves para dar como una especie de recomendación o consejo breve que pudieran darles antes de irnos no sé si podríamos empezar por ti igual Pamela que nos estabas hablando un poco y claro siempre que empezamos con empresas pymes que tienen esas ganas de exportar y al mismo tiempo tienen ese miedo mi única recomendación es que lo que primero tienen que haber justamente son las ganas de querer ir a un mercado segundo quitarse ese miedo porque simplemente va a ser una pared un muro que no nos va a permitir seguir importantísimo que una vez que vemos el primer paso vayamos caminando en un estudio de mercado es decir que si yo tengo un muy buen producto pues sepa muy bien cuál es el mercado que está siendo cotizado mi producto entonces en ese caso hoy que estamos viendo el tema de exportar ¿verdad? y el tema de equipo tener muy buenas muy buenas personas alrededor muy creativas que ahora lo dije no nos puede faltar hoy esa persona creativa flexible con mucho conocimiento pero si se puede nosotros cuando justamente estuvimos en ese momento de querer y qué hacer hace 25 años les puedo decir que si se puede quitarse esos miedos se pasa ya por donde se asusta muy rápido es una escuela de aprendizaje estar en diferentes mercados es una aventura exquisita y lo más gratificante satisfactorio es ver que hoy puedo tener mi producto en un anaquel en Francia en España en Bélgica en Estados Unidos es un orgullo que llevamos nosotros como familia como costavicenses y con esto quiero inspirar a ustedes que están detrás de la cámara que si tienen un producto que quieren llevarlo a otros mercados adelante que si se puede aquí tengo un testimonio y soy un testimonio viviente que hace 25 años justamente estuvimos ahí con estas mismas ganas con esos mismos miedos que yo no los descarto a veces existen esos miedos cuando estamos ingresando a un nuevo mercado pero son las ganas las que quitan ese susto muchísimas gracias Pamela y gracias también por estar con nosotros por darnos tu tiempo y tus consejos también Angélica algunas palabras que nos quieras dejar ya bueno para cerrar yo les diría tres cosas primero atrévanse a salir a ferias a ruedas de negocios a las ferias ustedes pueden ir como visitantes no necesariamente con el stand sino uno puede ir como visitante conocer el mercado ver cómo exhiben los productos ver qué está pasando con esta nueva normalidad como lo que decía Pamela cómo los están exhibiendo cómo los están entregando ¿para qué? para traerme esa información y tomar decisiones entonces viajen salgan ahorita les contaba un poquito Gulfood que es una de las ferias más grandes de Emiratos Árabes donde pude participar hay ferias en Turquía hay ferias en India en Taiwán en Estados Unidos entonces atrévanse a salir y dar ese paso por lo menos de empaparse un poquito de cómo funciona el resto del mundo porque la perspectiva le cambia a uno de una manera impresionante entonces lo primero es salgan 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 de su zona de confort salgan de lo que hacen todo el tiempo salgan de su región de su localidad y váyanse a otros mercados lo segundo es que yo creo que uno puede crecer mucho muchas empresas no nacen grandes muchas empresas siempre inician chiquitas y luego van creciendo entonces lo más importante y lo que yo creo que es más valioso de todo que ni siquiera el dinero lo compensa es la visión que ustedes tengan hay que tener una visión amplia una visión grande hay que soñar de manera ambiciosa y ustedes verán como esos sueños tan grandes a los que les apuntan se van a ir materializando de a poco porque es la visión de ustedes la que hace grandes las empresas y tercero tener una muy buena red de networking como mencionaba Pamela voy a retomar sus palabras hay que hacer esas alianzas y no solo con de pronto mis entidades cercanas sino porque no poder hacer alianzas estratégicas con diferentes entidades en Latinoamérica porque no hacer alianzas con otras empresas muy parecidas a nosotros donde podamos maquilarles a ellos donde ellos nos puedan apoyar a nosotros entonces tener una red de networking le permite a uno muchísimo apalancarse en aliados estratégicos que pueden ser entidades de gobierno entidades privadas agentes de carga agentes de aduana otros empresarios como nosotros y esto nos va a permitir a nosotros también ir creciendo constantemente progresivamente así que esas serían mis tres recomendaciones salir a ferias ruedas de negocios participar en eventos tener una visión amplia muy muy grande y construir una red de contactos con esos tres elementos nosotros ya vamos abriendo muchísimo nuestra mente vamos encontrando caminos alternativas unas manitas que nos den ayudas y que nos permitan crecer así que esas serían como mis tres recomendaciones finales muchísimas gracias Pamela Arias nos dejó también su contacto en la parte de chat Angélica no sé si nos quieras comentar de dónde pueden encontrarte creo que hace rato pasaste tu LinkedIn ¿cierto? lo acabo de poner pero sí a través de LinkedIn ahí nos podemos encontrar lo que necesiten a sus órdenes muchísimas gracias de verdad gracias por conectarse el día de hoy Pamela y Angélica por asociarse a todas y a todos los demás por unirse esperen el módulo 3 de Ruta PYME para para los próximos meses les estaremos notificando y pues nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos Pamela y Angélica mucho gusto muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego feliz día para todos gracias hasta pronto hasta luego Gracias.